No hay razón para hablar Siempre estás cortando nuestra comunicación No contestas nunca y sé que no vas a cambiar Lo mismo, lo mismo, es lo mismo siempre igual No hay razón para dar Plazos traicioneros que no llegas a cumplir Sigues con tu juego sin pensar en nada más Lo mismo, lo mismo, es lo mismo siempre igual Lucy, no paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy, no paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Siempre me sale tu mamá en el aparato No es normal tu actitud Tu facilidad y despachate es para esquivar No contestas nunca y sé que no vas a cambiar Lo mismo, lo mismo, es lo mismo siempre igual Lucy, no paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy, no paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy, no paro de llamarte 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 Siempre me sale tu mamá en el aparato Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy, no paro de llamarte Siempre me sale tu mamá en el aparato Lucy, no paro de llamarte 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 Lucy, no paro de llamarte